El cariño inocente Un viejo Son, son será, será Son, será, será Son, será, será Son, será, será, será Yo sin sufrido eso no puedo vivir Me siento barrio, no sé dónde ir Soy como una nave perdida en un tamal Y ese fue lo lento cuando acababa Me gusta su forma, su forma de amar Cuando nos besamos ya en la oscuridad Quiero tenerme solamente para ella Y que me olvide del amor que en su día conociera Ya ves que estar solo, no quiero tener nada Y no quiero vivir sin mí Como un templo de la vida Y no sé qué le pasó No quiero tener nada Y ya quiero vivir Como un templo de la vida No quiero vivir sin mí